El asesino de la reina sigue en libertad. Todos están asustados. ¡Es un asesino! ¡Es un monstruo! ¡Es perfecto! Hola, jefe. ¿Quién eres? Me llamo Nimona. Tu secuaza ha llegado. No necesito... Todo villano necesita a uno. ¡No soy un villano! El verdadero villano sigue libre y necesito ayuda. No la tuya. ¿A quién matamos primero? ¿Puedo sacarnos de aquí? Prométeme que no te asustarás. ¿Y por qué confiaría en ti? Promételo. Lo prometo. ¿Aunque veas el cuerno? ¿Cuerno? ¡Promételo! Te prometo, prometo, prometo que no voy a... Esta es la parte en la que corren. ¿Eres una cambiaforma? Ataque de monstruo. Ataque de monstruo. Hiciste eso a propósito. Aprende rápido, jefe. ¡That's not my name! Cosas, cosas, cosas y ganamos. Si alguien encontrará a Baldi, soy yo. Ambrosio cree que maté a la reina. Te traicionó alguien en quien confiabas. Una vez que todos te ven como villano... Es lo que eres. ¿Crees que nos vieron? Sí. ¡No dicen que anda por ahí con un monstruo! No le digas así. El mundo nos lastimó muchas veces. Pero juntos... Podemos vencerlo. Es amable, astuta y muy sofisticada. ¡Ese se hizo pipí en su armadura! ¡En su armadura! Ahora sí va a empezar lo bueno. A romper cosas. ¡Meta! Seré tu secuazo oficial para toda la vida. No hay devoluciones. No puedes ser tú. No te entiendo.